El Perfumarías Avenida demostró anoche ante el Manfilter porque es el favorito de hacerse con el título de Liga y se impuso a las aragonesas por 23 puntos en el primer partido de las semifinales de la Liga Femenina. El segundo encuentro, recuerden que lo podrán seguir el domingo a las 12 de la mañana aquí en directo en la Televisión Autonómica. Para ese encuentro podría estar el Manfilter Slatanova. Se ha descartado una fractura nasal, pero si juega deberá hacerlo con máscara. Desde el primer minuto las Almantinas quisieron demostrar el porqué solo han perdido un partido en la Liga y llevaban 26 triunfos consecutivos. Presión y ritmo alto para aprovechar su mayor profundidad de banquillo eran las instrucciones con las que las locales saltaron a la pista, en un visto y no visto 11 a 0 de parcial. El Manfilter estuvo 7 minutos sin anotar, rompiéndose el encuentro ya en el primer cuarto. Las desventajas fueron aumentando hasta los 20 y 30 puntos y aunque las aragonesas intentaban meterse en el partido, Rodríguez Beriendour dejaban el primer punto de las semifinales en Salamanca. El domingo con las cámaras de Aragón TV en directo el Manfilter recibe al Perfumerías Avenida, con la intención de forzar el tercer y definitivo partido que se disputaría el próximo miércoles en Tierras Almantinas. En la otra semifinal, el Girona se hizo con la victoria en la pista del Conquero. Que esto es lo real, este equipo, Girona el otro día, Huelva cuando tenía toda la plantilla de despliegue, es lo real, y es poca, al final la diferencia puede ser mucha más si el despliegue se hace más físico.